Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Una bebé murió en espera de ser atendida en la emergencia del Hospital Nacional. El pasado sábado, a la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa fue llevada la bebé Belinda Beatriz López Vázquez, es una menor de apenas 10 meses. Debido a que presentaba vómitos y diarrea, los familiares decidieron llevarla al nosocomio para que pudiera recibir atención médica. En una banca de las afueras de la emergencia de dicho hospital se encontraba la madre de la menor, de nombre Victoria Isabel Vázquez Ortega, de 18 años. Ahí estaba junto a su hija, esperando a que la menor fuera atendida por los médicos, pero en el lapso de tiempo de espera, la menor falleció. Esto al no recibir atención médica de manera inmediata, según lo detalla el informe policial. Al nosocomio se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil, quienes coordinaron la presencia de la auxiliar fiscal y ministerio público, esto para suscribir el acta de rigor del cadáver, y poder iniciar las investigaciones pertinentes y deducir responsabilidades, si es que las hay. En esto hay dos situaciones. Las personas se ven afectadas por trasladar a enfermos desde las diferentes comunidades, ya que en este caso ella es de Aldea San Lorenzo, y por el toque de queda donde nadie puede salir, cuesta conseguir ayuda, ya que no todos poseen los números de emergencia, y la tardanza en llevarla y el tiempo de espera para ser atendida por el personal médico, fue letal en la vida de esta bebé. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net